Hasta ahora he hablado mucho sobre la lucha, el exterminio y la muerte durante la guerra, principalmente porque eso es en lo que se centra la mayoría de las personas, e incluso los historiadores, al hablar de la guerra. Pero hacia 1916 millones de soldados ya habían sido capturados como prisioneros de guerra, y de eso voy a hablar hoy. Soy Indy Neidel, bienvenidos a un episodio especial de La Gran Guerra, sobre los prisioneros en la Primera Guerra Mundial. Las experiencias de los prisioneros de guerra, en la Primera Guerra Mundial, durante mucho tiempo, fueron un tabú en la sociedad de posguerra, e incluso hoy, luchan por su lugar en los actos conmemorativos. Sin embargo, fue un fenómeno masivo, compartido por millones de hombres. Al final de la guerra, Rusia había perdido alrededor de 3,4 millones de soldados en cautiverio. Austria-Hungría había perdido 2,8 millones. Un millón de soldados alemanes, 600,000 franceses y 600,000 italianos, y alrededor de 200,000 ingleses, sin contar los de la comuna, fueron apresados por el enemigo. En el siglo XIX, la élite militar europea, se enorgullecía de los ideales de gloria y caballerosidad. El soldado que luchaba valientemente por su país, merecía el honor de mantener intacta su dignidad. Incluso después de sufrir la derrota, el mando al frente, sabiendo que la victoria era imposible, se avanzaría a sus tropas y presentaría a su sable al mando enemigo, como muestra de una bendición honorable. Los hombres capturados serían tratados con respeto, y protegidos de todo daño posterior. Es probable que nadie plasmara mejor este concepto de marcial caballerosidad, que el artista alemán Anton Bonbarnel en su pintura. Kriegsefangen, donde retrata a un soldado francés, rodeado de soldados alemanes, tras la batalla de Sedan en 1870, a quien se le permite despedirse de su esposa y bebé, antes de que lo escolten a su cautiverio. La realidad, como siempre, no tuvo nada que ver, debido a la total falta de preparación del ejército prusiano, para capturar a más de 100.000 prisioneros en un día. En Sedan, los cautivos franceses sufrieron grandes penalidades. Y en las primeras semanas de esta guerra, el gobierno francés, reclamó que trataría a los prisioneros alemanes, mucho mejor que los prusianos hacía 40 años. Pero todos sabemos que la dura y cruel realidad de la guerra moderna no se detiene ante códigos morales o promesas. Los prisioneros fueron apresados en su mayoría, en grandes grupos, en períodos de guerra de movimientos. En las ofensivas colosales del Frente Oriental, decenas de miles de prisioneros podían ser capturados en cuestión de días. En comparación, en las trincheras, solo unos pocos prisioneros eran capturados de una vez. Los asaltos a trincheras solían significar matar o morir, y a menudo, los soldados enemigos recibían un disparo, incluso después de haber arrojado sus armas. Entre los soldados franceses, existían los metoyourdes trancheés, cuyo cometido era matar a soldados heridos y diseminados, en lugar de capturarlos. El artículo 7 de la Convención de la Haya, de 1907, regulaba claramente el tratamiento de los prisioneros de guerra. Establecía que cada hombre que se rindiera, debía vestirse, alimentarse y alojarse, tal y como lo hacían los soldados de la nación de sus captores. Pero, por supuesto, eso no sucedió en la guerra. Los prisioneros, además de recibir maltratos, a menudo caían en un estado de depresión. Muchos temían al estigma, de ser tildados de cobardes o desertores por el mando militar. También existía un miedo paralizante a ser olvidados, amontonados en vagones de ganados sobrecargados. Llegarían a una de las muchas ciudades que albergaban prisioneros en cuarteles, campamentos o campos de práctica militar. Eran recibidos por multitudes que les gritaban, insultaban, arrojaban piedras y escupían. La xenofobia era una parte integral de la nueva cultura de la guerra total y se extendió por todos los ciudadanos, unidos frente a su enemigo común. El joven colegial Heinrich Inver escribió en su diario sobre una situación en Lanzut. Los curiosos Lanzutters fueron broseros y casi violentos cuando los franceses, gravemente heridos, quienes seguramente están peor que nuestros heridos, al ser prisioneros, recibieron pan y agua. Sorprendidos por la violencia, hambrientos y deprimidos, los hombres finalmente llegaron al campamento designado, y fue solo entonces cuando comenzó la sombría realidad de un campo de prisioneros de guerra. Imagina haber sido capturado en las primeras semanas de la guerra. Tendrías que afrontar años, tras los alambres de púas, con cientos o miles de hombres más, viviendo en pequeñas chozas, que a veces no eran lo suficientemente grandes, ni para estirarse, o no protegían de la climatología. Al igual que la neurosis de guerra, se convirtió en el símbolo de los horrores de la guerra de trincheras, el alambre de púas representaba el trauma de los hombres, que no pudieron soportar el estrés del confinamiento. Era una enfermedad mental que causaba depresión. Algunos hombres sufrieron crisis nerviosas o se volvieron agresivos contra los otros prisioneros. Y esas crisis mentales envenenaban la atmósfera y la rutina diaria de los campos de prisioneros, que era tal que así, desayuno o desfile, almorres o desfile, cena, luces apagadas, y desfile, y desfile, y desfile, y desfile, y desfile, Así es, sin espacio ni privacidad, solo ruido. Miles de hombres, apelotonados durante meses o años. Sin embargo, la organización en los campos de prisioneros era en sí misma muy diversa. Tenía civiles y soldados. Algunos fueron capturados al principio de la guerra, y otros habían vivido muchas batallas. Hombres jóvenes y viejos de clase trabajadora, clase media o incluso alta, estudiantes, profesores, artistas, todos ellos con vidas civiles anteriores diferentes, y siempre hombres, ninguna mujer. La mayoría de ellos no tuvieron contacto con mujeres durante años. Y aunque el mando del ejército reconocía que los soldados necesitaban alivio sexual, a estos hombres obviamente no se les permitía esa distracción, pero necesitaban algún otro tipo de distracción. Así que se organizaron en grupos donde trabajaban relojeros, hipógrafos y barberos, se producían juegos, se hicieron grupos deportivos, bibliotecas, y se cultivaron flores y huertos, todas eran formas de luchar contra el enemigo común, el tiempo. A lo largo de la guerra, muchos prisioneros fueron utilizados como mano de obra forzosa, y en Alemania, los prisioneros incluso se volvieron vitales para la economía. Algunos trabajaban en la industria de la guerra, pero en su mayoría, fueron enviados a trabajar en agricultura, construcción de ferrocarriles, cala y minería. Para muchos, esta fue una alternativa bien recibida, frente al aburrimiento del cautiverio, y si trabajabas en una granja, probablemente tenías una mejor alimentación, incluso que los civiles alemanes en las ciudades. Pero por mucho que los prisioneros estuvieran ahora apartados del combate, todavía formaban parte de la guerra y eran peones reines en el juego. Los alemanes intentaron influir en los prisioneros rusos, para que se alzaran contra el régimen zarista, y enviaron a algunos a casa para ello. Y después, los bolcheviques intentaron el mismo truco con los prisioneros alemanes. El campamento de Media Luna, también fue algo único, fue un campo de prisioneros especial, para musulmanes. El alto mando alemán, pensó que podría convencer a los musulmanes presos, para que se alzaran contra los señores coloniales, por lo que el campamento, se construyó incluso con una mezquita, la primera de Alemania. Pretenían los alemanes la comida o el correo de sus prisioneros. Los británicos hacían lo mismo, retiraban a los prisioneros alemanes, de campos de trabajo esforzados del norte de África. Los prisioneros franceses, ya no tenían que trabajar en las marismas del norte de Alemania. Así, los prisioneros tuvieron que sufrir castigos y penas, por hechos ajenos a sus campos. Y el castigo más duro de todos, fue el de enviarlos al frente, a reparar bunkers y trincheras enemigas, o enterrar a los muertos. Todo ese tiempo, bajó fuego de su propia artillería, y cuanto más duraba la guerra, peor era la comida en los campamentos. Particularmente en Alemania y Austria-Hungría, donde incluso los civiles, tuvieron dificultades para conseguir suficiente comida. La desnutrición fue común, en muchos campamentos, plagados de tifus y otras enfermedades. El esfuerzo humanitario, para evitar que las naciones abusaran de sus prisioneros, fue principalmente realizado, por la Cruz Roja Internacional. A finales de 1917, contaba con más de 1.200 empleados, que respondían diariamente, hasta 18.000 solicitudes por escrito, sobre el paradero de prisioneros. Visitaban los campos y comprobaban sus condiciones, al tiempo que informaban a los familiares de los prisioneros, sobre su estado. En 1918, se contabilizaron, más de 5 millones de prisioneros, al término de la guerra. La mayoría fueron enviados a sus casa, pero se tardó un tiempo. Los últimos prisioneros alemanes, austríacos y rusos, regresaron a casa, en julio de 1922. De hecho, los franceses retuvieron, a más de 300.000 alemanes, después de la guerra, hasta que Alemania aceptó los términos de Versalles. Obviamente, tendrás preguntas sobre epidemias, tasas de mortalidad, segregación de grupos étnicos y temas similares, que abordaré en un episodio especial futuro. Hoy fue sólo una mirada general, a la realidad de una guerra en la que millones, fueron retenidos como prisioneros, por naciones que a menudo, lamentablemente, no estaban preparadas para cuidar tal cantidad de personas. Y ofrecer unas condiciones básicas de vida, a esos millones de hombres, hambrientos, enfermos y quizás sobre todo hasteados, pero al menos vivos, a diferencia de millones de sus camaradas. Si deseas obtener más información sobre la agitación alemana, entre los prisioneros de guerra rusos, puedes ver nuestro episodio, aquí mismo. Y si tienes una idea para otro episodio especial, y deseas proponernoslo, escríbenos un mensaje en Facebook, o utiliza el formulario de contacto en nuestro sitio web. Hasta la próxima.